Al entrar en la recta final de la campaña, el candidato al gobierno del Estado por el PRI, Verde Ecologista de México y Panal, Mauricio Saúl Rivero, pidió a quien no han definido el sentido de su voto, comparar las propuestas presentadas por las diferentes ofertas políticas. Cuando han transcurrido 75 días de campaña, el exsecretario de Desarrollo Social dijo que en las calles y los lugares públicos, cada vez es más fuerte el comentario vamos a ganar. Saúl Rivero anticipó que en las próximas dos semanas, hasta el último minuto del 27 de junio, redoblará esfuerzos para lograr una victoria clara y que significa continuarlo bien hecho, pero evolucionar en aquellos renglones en los que la entidad tiene grandes fortalezas.